Quiero que la muerte de México sea hermosa. Quiero que su muerte sea un acto bello e inexplicable, como los pájaros. Quiero que el pasado sea un hecho maravilloso que se forja en el futuro. Quiero que mi nombre sea la vida. Quiero que América se desdoble y se muestre como un acantilado de ovnis. Quiero que mi sexo sea la vida. Quiero que la tradición literaria de las personas sea el movimiento de las cometas. Quiero que mi patria sea la vida. Quiero que los literatos suban de nuevo a los árboles y renombren cada noche las constelaciones del abecedario. Quiero que los poetas dejen de llamarse poetas y comiencen a llamarse sueños y que los sueños comiencen a llamarse estrellas o luciérnagas o arroyos o triciclos. Quiero que la juventud sea una postura frente al mundo y no una postura frente a los años. Quiero que la poesía se confunda con la narrativa y la narrativa con un tratado científico y este con un nuevo sistema planetario. Quiero que mi clase social sea la vida. Quiero que los poetas tengan miedo a la inmortalidad y a la permanencia. Quiero ser llamado universitario no por estar en la universidad, sino por estar en el universo. Quiero que el poema se confunda con un tratado filosófico o un tratado político o un venado herido en la mitad del bosque. Quiero que mi nacionalidad sea la vida. Quiero que cuanta persona lea este manifiesto lo destruya y construya otro más auténtico y hermoso. Quiero que los grupos literarios de esta época contemplen entre sus integrantes a las rocas y a los ríos y a los superhéroes del espacio. Quiero que los artistas arrojen sus obras a los mares y comiencen a escribir sobre sus cuerpos. Quiero que mi edad sea la vida. Quiero que la literatura universal sea llamada en el futuro la historia de la literatura. Y quiero que los poemas más hermosos de mi generación sean escritos en las paredes del metro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!